¿Y? ¿Dónde está la MIP Villafuerte? ¿Qué pasa, huelo mal? Yo no he sido, Raúl. No, mi Ignacio, generalmente hueles mal, pero ¿qué te has echado? ¿Medio pomo de alguna colonia barata o qué? ¿Colombia barata, por favor? Es un perfume carísimo, Raúl. ¿Qué hace carísimo? Flor de Ute de loco. ¡50 dólares la onza! Ignacio, dime, ¿qué pretendes, ah? Nada, solo he venido a ver a la MIS. ¿Sí? Sí, quiero ver cómo se ha conservado, Raúl. Se conserva igualita, créeme. Ya sabía ya que venías a eso. Bueno, Raúl, tú sabes que yo siempre te envidia porque tú tuviste algo con la MIS. Sí, sí, y ahora vienes a sacarte el clavo, ¿seguro? ¿Sí? Yo no puedo permitir que tengas algo con mi suegra, una oferta, ¿loco? ¿Por qué? Porque es la mamá de Viviana y no me lo perdonaría. ¿Y por qué? Si tú no vas a hacer nada, Raúl. Sí, pero mi amigote tendría algo con ella y no me parece. Raúl, ¿por qué te gusta hacer una tormenta en un vaso de agua? Por favor, permiso. ¿A dónde vas? No, no. ¿Qué te gusta? ¡Ah! Todavía no me has contado cómo lo conociste. ¿Qué? ¿Verdad no te conté? El año pasado, la asistenta de Raúl se enamoró de uno de sus clientes y se fue de repente. Entonces estaba ahí la vacante. Cuando llegué a la oficina, no te imaginas, era un caos, era un desorden. En serio, imagínate que un pingüino. ¿Escuchaste eso? Sí, parecía un cráneo estrellándose en el piso, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué fue ese que se ha roto un jarro? Oye, ven, ven. ¡Ay, rateros! ¡Ay, no! ¡Escuchas, rey, lilazo! ¡Tú no vas a afanar a mi suegra, te advierto! ¡Soy! Raúl, solo quiero sacarme el clavo con la mía, Rebeca. Nunca debí decirte nada, a mí me arrepiento de haberte dicho algo. Raúl, no te quiero hacer más daño. Suéltala, hija. ¡Hala, me agarré! ¿Qué daño me vas a hacer? ¡Ay, rosa! ¡Ay, qué cosa! ¡No te metas, mi viejo, es cosa de hombres! ¡Ah, cuéntale a tu noviecita por qué nos estamos peleando! ¡Cállate! Miguel, Ignacio, suéltalo. Suéltalo. ¡Alumnos! ¡Sepárense ya! Muy bien. Y ahora se da en la mano. No, pues, Miss, es una negociación que empezó. Él siempre empieza, pues, Miss, yo no tengo la culpa. ¿Dicho que se dé en la mano? Sí, Miss. Muy bien. Así se hace. ¿Miss? ¿Miss? ¿Ah? Ay, amor. No te puedes olvidar que he sido profesora durante tantos años, ¿no? Mamá, de eso sí me acuerdo. Lo que no puedo creer es que yo... Good morning, Miss Rebeca. ¡Cállate! ¿Quieres? ¡Ay, alumno de las casas! ¡Tanto tiempo! ¡Miss Rebeca! Está igualita. ¡Ven acá! No, no, no. Acá el mentiroso es el alumno del Prado. ¿Y yo qué dije? Ay, yo no puedo creer. No, no, no. Es demasiado. Es demasiado que tú hayas sido profesora de... De OB. Orientación y bienestar del educando. Ay, mi amor. Mi amor, ¿te sientes bien? No, por supuesto que no me siento bien. Amor, no tiene nada de especial que tu mamá haya sido nuestra profesora. Sí, sí, no tiene nada de especial porque no me lo contaste antes. A ver. Mi mamá. ¿Y a qué? Tu mamá fue nuestra profesora favorita. Fue la profesora favorita de 1.200 alumnos. ¡Uy, por Dios! ¡Cállate, cállate! ¿Eh? Ya bastante tengo que asimilar para encima tratar de entender que ya fue la bomba sexy de un colegio de hombres. No, hombres no, hijita. Por favor, aclarando, ¿eh? Niños, bueno... Pubers, eh... Adolescentes. Pero, pero eran... Alumnos, alumnos de un colegio. Sí. Ay, ya. Ya, ok, ya. Está bien. Está bien, estoy exagerando, me estoy comportando como una tonta. Además, de esa edad, ¿qué? Eran amores idílicos, ¿no es cierto? Platónicos. Exacto. Salvo en la fiesta de promoción. ¿Qué... Fiesta de promoción? ¿Qué pasa en la fiesta de promoción, ah? No, nada. Bueno, de una vez hablen. No, no. ¿Qué? ¿Fiesta de promoción? Sí. Mi Rebeca, mi Rebeca... ¿Usted en la fiesta de promoción? Bien, Ignacio. ¿Qué? Usted... Besó a Raúl. ¿Qué? ¿Yo? 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 Es mentira. ¿Sí? No es verdad. No es verdad. Es una... Raúl. ¿Ah? ¿Qué? Dime. Claro que no es verdad, hijita. Esto es una broma. Sí. Porque como yo siendo una profesora voy a besar un alumno. No me gusta tu broma. No me gusta nada tu broma. Lo siento, no es ninguna broma. Yo estuve ahí. Por favor. Ah, ahora sí han puesto de acuerdo. No es claro. Típica. Típica. Yo jamás haría algo así. Si no me acordaría, mi amor. A menos que haya estado demasiado bebida. Ignacio. Mi Rebeca de verdad no se acuerda. Pero cuéntale, Raúl. No, 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 no. No. No creo que sea una buena idea, ¿no? Habla. 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 Era nuestra fiesta de promoción y los papás de nuestras parejas se las llevaron apenas dieron las doce. ¿A quién se le ocurre invitar a las callos? Mi muero. ¿En qué estabas pensando, ah? ¿Acaso no sabes que sus viejos las cuidan como oro? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué queda, pues? Chupar nomás. Miguel Ignacio, a esta hora no nos van a dar cerveza. ¿Cerveza? Oye, ¿qué quiere cerveza? Vamos a ir a robarle el whisky a los profesores. Mira, tú eres alto. Pareces profe, ¿ah? No, 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 no. No me van a creer. No, pues con esa cara de pavilo no, pues, hermano. Tienes que ir con la actitud del profesor. Te acercas al mozo y le dices... Mosaico. Mi whisky en las rocas. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Mosaico de tus daños, si a mí me vuelve loco, yo te sé si por eso volar, está tan cerca. ¿Mosa? ¿Sí, llamé? ¿Me da un whisky en las rocas, por favor? Por eso solo tengo chicha y gaseosa. ¿Cómo? Chicha y gaseosa. ¿Pero si yo soy profesor? ¡Alumno del Prado! Me muero. ¡Qué tarado! Ya me acordé. Ese mismo día tu padre se fue de la casa. Claro. Por eso tomé de más. ¿Qué pasa con esta pareja, alumno? Sus padres se la llevaron temprano. ¿Baila? Sin tiempo de caminar, lo único que quiero es estar contigo, sin importar nada más. ¿Bailaste con tu educando? Ya. Estuvo mal. Lo sé. Pero es que Raúl bailaba tan chistoso. Puedes imaginar que por un momento hasta me hizo olvidar mis penas. Sí, todavía baila igual. No cambió de nada. Pero si yo bailo muy bien. Cállate. Ajá. Por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero encontrar la manera De decirte todo lo que siento Ya no puedo seguir así Amándote en silencio Bueno, lo del baile lo recuerdo vagamente ¿Pero de ahí a un beso? Ese es maldito, desgraciado, mal hombre Pero la vida se encargará de él Ojalá que todos sus millones de índices se le evalúen Y no le quede nada En cambio yo Saldré adelante con mi hija Será la mejor psicóloga del Perú Tengo fe en este nuevo presidente Y es tan joven Será el mejor gobierno que hayamos tenido Te estoy aburriendo, ¿no? No Para nada Dime, ¿en qué piensas? Pienso en que... El tipo que te dejó debe ser un tarado o un ciego Quiero encontrar la manera ¿Quién no quisiera casarse con una chica como tú? Lo que siento Ya no puedo seguir así Amándote en silencio No sé si fue tu mirada No sé si fue tu sonrisa Lo único que sé es que te quiero Desde que te conocí Lo muero por besar tus labios ¿Tú la besaste? Está clarísimo Tú besaste a mi mamá Pero mi amor, no fui yo Fue ella ¿Qué? Te aprovechaste de ella Porque estaba borracha Y estaba deprimida Y estaba triste Por favor, mi amor Yo era un chiquillo Ni siquiera sabía esos trucos Ni siquiera ahora lo conoce Rebeca, por favor, dígale Yo no sé nada Recién me enteró ahora que me besaste Yo te... Viviana Viviana, por favor Yo era un chiquillo Por favor, por favor Viviana Si me hubiera besado a mí No tendríamos estos problemas Mi amor, no te pongas así Por favor Yo era un chiquillo Alto, guapo, simpatitísimo Pero no me puedes culpar que me haya fijado una mujer mayor, maravillosa Ella es mi mamá La mujer sexy, mayor que te besaste era mi mamá Sí, pero no me la chapé Además, tú entiendes A esa edad un chiquillo tiene las hormonas alborotadas Fue un beso inocente ¿Un beso inocente? Completamente inocente ¿Y qué ocasionó ese beso inocente? No ocasionó absolutamente nada Yo me puse nervioso porque tu mamá se quedó dormida Y después se lo conté solo a... ¡Ay, cállate la boca! ¡No me refiero a eso! ¿Entonces? ¿Qué ocasionó en ti besar a esa profesora sexy? Eh, ¿ah? ¡Ay, no! ¿Para qué te pregunto si ya me lo contestaste? ¿No me dijiste que los adolescentes tienen las hormonas revueltas y bla, 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 bla? ¿Hubo o no hubo reacción después de besar a la profesora sexy? ¡Ay, por Dios, qué asco! Pero, mi amor, tú no puedes pretender que un chico a esa edad no se alborote ¡Bueno, por mí lo hubieras hecho! ¡Pero no sabía que existías! ¿Qué me vas a decir ahora, ah? ¿Qué? ¿Que tú eres mi verdadero padre? ¡Por Dios, mi amor, qué intensa eres! ¡Fue apenas un besito! ¡Ay, qué asco, qué asco! ¡No debiste contarme nada! ¡Pero si tú pediste que te contáramos! Además fue hace tres décadas Tu mamá alborotaba a todo el mundo, no solo a mí ¡No, no escute, no escute! ¡Y no antes y ahora también! No, si ya me di cuenta, pues ya me di cuenta como la mira a tu amigote Sí, pues Los dejamos solos ¡Ay, por Dios, no!